Este es el profesor, el técnico usted, ya usted puede quedarse, la demás persona por favor bajarse de la línea. ¡Seguí tu marca, seguí tu marca! ¡Seguí tu marca! ¡Seguí tu marca, seguí tu marca! ¡Ojo, ojo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ojo a la espalda! ¡Tranquilo! ¡Salí más! ¡Salí más! ¡Ganá, ganá! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Andá! ¡Andá! ¡Dale, dale! ¡Andá, andá, andá! ¡Vamos, monona! ¡Apretalo, apretalo! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Siga, siga, centeno! ¡Dale! ¡Vamos, centeno! ¡Vamos! ¡Vamos, no lo dejes! ¡Eso! ¡Vamos, nuestro! ¡Nuestra, nuestra! ¡Vamos, verde! ¡La marca! ¡Vamos, la marca! ¡Agárralo de atrás! ¡Vamos! ¡Aquí, violado de atrás! ¡Vamos para atrás, la espalda! ¡Venga! ¡Venga! La corta, la corta, la corta, la corta. ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, salí, salí, salí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, pasa, pasa! ¡Muestra! ¡Las marcas, las marcas! ¡Solo, dale, dale, Claudio! ¡Salí, salí, 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 salí. ¡Ahí nomás, ahí nomás, seguí tu marca, seguí tu marca! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Se va, se va, se va! ¡Dale, dale! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Fuerte, fuerte! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Tranquilo, tranquilo, menoro, tranquilo! ¡Vamos, Ariel, conla! ¡Meta aire, meta aire! ¡Esta, esta, profe! ¡Meta aire! ¡Meta aire! ¡No sirve eso, tengo gota! ¡Lada,ada, blada! ¡Alejalo un poquito así un poco! ¡No, no, no, no! ¡E filmas, se va, se va! ¡Aquí no agaché, igual! ¡Así no agaché, igual! ¡Ya vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Todos campeonatos agaché, igual! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Taco! ¡Siga, Menono, siga! ¡Dale, Menono! ¡Siga, siga, papi! ¡Mierda, bárbaro! ¡Bien, Menono! ¡Quédate, chau! ¡Quédate, chau! ¡Bien, Menono! ¡Vamos, chicos, está jugando bien! ¡Vamos, papi! ¡Bien, bien, vamos! No, no, vamos a transmitir el otro a mitad de tiempo y a la mierda ¡No, no! ¡Soruco! ¡Más abajo! ¿Dónde está yendo? ¡Márcalo al 9! ¡Mira, hijo! ¡Eso, ahí es, Soruco! ¡Ahí es! ¡Vos vení con tu marca, Soruco! ¡Eso, vení con tu marca! ¡Señores, por favor! ¡Ahí es, hijo, nada más! ¡Ahí es, Soruco! ¡Esa es tu marca! ¡Vos no quieres separarte ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Esa es plancha! ¡Bien, Fernando, bien! ¡Ven, Fernando! ¡Esta es la puerta! ¡Esta es la puerta! ¡No bajes! ¡Vaya, vaya! ¡V doin! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Mirá, mirá! ¡Larga, larga! ¡Eso! ¡Fira, Taruco! ¡Vamos! ¡Pasадme! ¡Dale! ¡Dale! ¡Están pidiendo la pelota! ¡Larga, larga! ¡Fuerte! ¡Vámonos, presidente! ¡Vámonos, presidente! ¡Vámonos, presidente! ¡Vámonos, presidente! ¡Vámonos, presidente! ¡Espalda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La línea, la línea! ¡Adiós! 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 ¡Las marcas, las marcas! ¡Anda, sali! Centeno ¡Dale, dale! ¡Bien, Centeno! ¡Bien! ¡Bien, Centeno! ¡Bien! ¡Bien, Centeno! ¡Deuu!! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¿Cómo va a jugar con 4? Si es cancha entera y es fútbol 11 ¿Cómo va a jugar con 4? ¡Está loco! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡No te des la vuelta! ¡No te des la vuelta! ¡Arbitro! ¡No te des la vuelta! ¡No te des la vuelta! ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo a la espalda! ¡Suscríbete! 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 ¡Salile! ¡Erland! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! Mira la marca ¡Dale! Salí, salí ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Lleva, se va, se va! ¡Lleva! ¡Mirá, Loriel! ¡Ya, ya! ¡Mirá, Loriel! ¡Mirá! ¡Dale, dale! ¡Fuerte! ¡Dale, dale! ¡Anda! 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 ¡Anda, Cerepino! Cerrate, cerrate, Saruco Salire Andá a buscar, andá a buscar Andá a buscar, andá a buscar Dale, dale Andá, andá, andá que se frena Andá que se frena Hola, en la cancha 25, en la cancha 25 Aquí en la vida, en la vida de unito ¿Qué se llama? Dale, dale ¡Suscríbete! Madre, ¿lo viste y lo pichaste? ¡Sí! ¡Sanemos, tenemos! ¡Vale, dale! Pero sí es gordo, no, pero sí es gordo ¡Vale, dale! ¡Volve, volve, volve! ¡Volve! ¡Volve, volve! ¡Volve, volve! ¡Volve, volve! ¡Volve. ¡Volve, ERLAN! ¡Ahí! ¡Volve, ERLAN! ¡Sácalo, sácalo! ¡A en el bote! ¡Pasa! ¡Tirala, tirala, tirala! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Ojo que te va! ¡Eh! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Gracias por ver el video. 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 No hay nadie acá, Andrés, cerrate un poquito, cerrate un poquito. Cerrá, 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 no hay nadie. Con fuerza. Salir, cerrá, 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 cerrá. No quedé muy abiertos. No quedé muy abiertos, cerrá, cerrá, cerrá. ¿Vamos, dale, dale, veneno. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias. ¡Vamos, quite! ¡Quita! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cabillas al medio! ¡Vamos, quite! ¡B Olga! ¡Quita! 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 ¡Quita, trimmedi! ¡Sacalo! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Sacalo! 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 Ven, ven, ¡al medio! ¡Al located! ¡Ahh! ¡Ahí! ¡Márquez! ¡Porta! ¡Porta! ¡Márquez! ¡Márquez! ¡Paparadín! ¡Paparadín! Tranquilo Tranquilo Fuerte, fuerte Está, está buscada Vamos, vamos No lo dejes No lo dejes Vamos 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 Dale, dale, dale Dale, dale ¡Ey! 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 ¡La falta! ¡Vaya, vaya! ¡Probe, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Sigue! 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 ¡Vale! ¡Pontado! ¡Mandalo! ¡Más fuerte, dale! ¡Es que soy sarco! ¡Vamos con espalda! ¡Dale, ven! ¡Ven! 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 ¡Déjela! ¡Oye, puede sacar aquí la gente! ¡Mira la gente, me está tapando! ¡Chele! ¡La gente, me está tapando! ¡Cambió! ¡Vale, vale! ¡Acercate! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tarquilo! ¡Tarquilo, además! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sigue ¡Eso! ¡Vamos Toledo! ¡Vamos Toledo! ¡Vamos Toledo! ¡Vamos Toledo! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Apustalo! ¡Sigue! 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 ¡Dale, salí! ¡Sale! ¡Sale! ¡Marca! ¡Vamos atrás, eh! ¡Eh! ¡Saga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se deje! ¡Pu zeg ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, ahí va! ¡Ven, ven! Arriba ¡Por arriba! ¡Vamos, andá! ¡Vamos, andá! ¡Da la vuelta! ¡Andá! 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 ¡Vale, Andrés! ¡Suscríbete! 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 La verdad es que se lo abrió en sesión. ¡Ey! ¡Jugá a la concha de tu hermano! ¡Jugá! ¡Déjame caminar! ¡Déjame caminar! ¡Jugá! ¡Robiño, jobito ya sabe! ¡Fova! ¡Suscríbete! 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 flara su cara ¡No se puede, no! ¡Suscríbete! ¡André! 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 ¡Mancho! ¡Mancho! Cont çıkar a la uña ¡Vamos, venga! ¡Venga, al penal, al penal, a la puta hijo! ¡Venga, ahí metela la pelota, pa' gente! ¡André, ataca, recibe ya la pelota! ¡Recibe un poquito! ¡Estamos perdiendo uno ya! ¡Dale, dale! ¡Más, más, más, más! ¡Vamos, ven, vamos! ¡Va a llegar ahí la pelota y le mandan al ancho! ¡Vamos, ven, vamos! ¡Etre, tre! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Oye, es foul! ¡Carajo! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Bien, morriol! ¡Bien, morriol! ¡Vamos, venga! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Andrés! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, Dios! ¡Va! ¡Vamos a pies, vamos! ¡Vaya! ¡Siga! ¡Siga! ¡Muchas! Vamos, vamos, bien ¡Hazle el polo, difícil, difícil! ¡Siga! ¡Vi verlo! ¡Ve! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señore! Señores, por favor Repetemos la línea esta, por favor, gracias Señora Señora, por favor, un poquito Señora, por favor, trae la línea ¡Ojo, ojo! ¡Orién! ¡Orién! ¡Alechander! 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 ¡Ale, dale! ¡Rápido! ¡Ya no hay más! ¡Ya no hay más! ¡Ya no hay más! No, 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 no. No, 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 no. Oye pero no es culpa mía, papá. No, no está salada de chétita, dice. No, no, no. No, 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 no. Acá la gállate. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Andá! ¡Andá! ¡Venga! Dale, dale, dale! ¡Dale, Fernando! ¡Dale! ¡Dale, Higo! ¡Lo último! ¡Hernando! ¡Feliz! 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 ¡Venando! ¡Mirá, dale, dale, lo último! ¡Dale! ¡Adiós, ahí va! ¡Lecítase! ¡Niña, niña! ¡No te corregues! ¡Vamos! ¡Vamos! Mirá, mirá, mirá! ¡Viva! ¡Vaya, Brian! Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Tieja a la pelota! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Dale! ¡Sali! 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 ¡No te vayas ahí! ¡Gracias! 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 ¡Métela! ¡Gracias! 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 ¡Equina! ¡Equina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Equina! ¡Equina! ¡Dale! ¡M giorni! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡L Atte! ¡Sigue, siga! ¡Sigue! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Dale en pie! ¡Dale! ¡Siga fuerte fuerte! ¡Saca rápido! ¡Dale! ¡Saca rápido rápido! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias!